El barrio claro se llama, dice... Arroyo claro con tus murmullos, arroyo caña verán Y licor de agua que hacen cosquillas a mi vereda y a mi caja Con tus cigarros un pellecito con el que adormes tu corazón Lluvia de plata que en la mañana que en la montaña se hace canción Yo tengo celos de los mortales porque tu baño es tu lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos de tus espumas y tus cristales Arroyito de plata y mi bar eres tu Y somos los villanos... Yo tengo celos de los mortales porque tu baño es tu lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos de tus espumas y tus cristales Arroyito de plata y mi bar eres tu La 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 lo aplaciendo con esa bonita laranía, arroyo en claro. ¡Vamos!